si es tan bun bun de macre mckry, baby si es tan bun de rima,clic bca un non es tu boquero funky mckry, baila ye freight si es tan bun bun de macre mckry, baby si es tan bun de rima,clic bca Ni porque eres tu buqueo Funky Macri baila Yeah T-t-t-an Funky Macri